¿Quién gana el juego? Y que lo más sencillo es que ya empezó a inventar. No, que normalmente no es crítica, ya empezó a inventar. ¿Qué ves en este Santos? ¿Qué viste en este Santos? ¿Ya no tienen hambre? ¿Ya no quieren pelear por algo que algún día tuvieron un sueño que hoy están cumpliendo? ¿Qué te hace falta en este equipo? ¿Cómo lo vas a potenciar? ¿Habrá refuerzos para el Santos de la Vida? Yo de aquí no me quiero ir, yo aquí me quedo, estoy perfecto. ¿Quién gana el juego? Esto es el Podcast Guerrero. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este Podcast Guerrero, episodio 7. Y qué invitadoso tenemos el día de hoy. Nada más y nada menos que el profe Nacho Ambriz. Nacho, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, la verdad que muchas gracias. Si te has pensado, casi no hablo, soy muy parco en mis entrevistas. Pero al contrario, la verdad que agradecido contigo, con la afición, con todo esto. Que conlleva lo que es el Grupo Orlegui y lo que es el Club Santos. Eres un profe no mediático, como bien lo dices, pero eres muy trabajador. Antes que nada, quisiera que mencionáramos que hoy cumplimos 100 mil seguidores en el canal de YouTube. No, al contrario, muchas felidades, esperemos que no sean 100, sino sean mucho más, ¿no? Mucho más. Mucho más y esperemos que le siga yendo tan bien como está ahora. Quisiera preguntarte, profe, hubo un Nacho Ambriz antes del fútbol. Cuéntanos un poco de tu origen. Sí, sí lo hay. Fíjate que más bien te diría que hay un Marcos Ignacio, ¿no? Mucha gente no sabe que me llamo así, que soy Marcos Ignacio, de la colonia. En aquellos tiempos era un pueblo, ¿no? Ahora ellos son colonias en el Distrito Federal. Yo soy del Distrito Federal de Culhuacán y Tapalapa para todo el mundo. Como dicen, por favor, amigos de Los Ángeles Azules. Y la verdad, una infancia como muchas, ¿no? Como muchas que tú sabes, o tú mismo, yo mismo, que venimos, por ejemplo, de un barrio. Que en ese momento, pues a lo mejor no era tan peligroso, pero después con el tiempo se va cambiando todo. Y luego también, bueno, me salí muy joven, ¿no? Mi padre, Ignacio Ambriz Martínez, que ya falleció, que trabajó gran parte de su vida en el cine mexicano. Era jefe de staff. Mi madre, que es mi noosa mercado que todavía vive y que hoy es la que siempre está al pendiente de mis cinco hermanos, que es José Fernando, Leticia, Sara. Luego sigo yo y luego mi hermano Edgar. Somos tres y dos, les ganamos a las mujeres. Pero, tío, la verdad que me hace recordar mucho esa parte de la infancia, ¿no? Esa infancia donde, pues, no fuimos tipos que veíamos a grandes cosas. Creo que algo, siempre me preguntan que a quién, que ha sido un ejemplo para mí. Yo digo que siempre mi padre, porque al final siempre hubo frijoles que comer en casa, ¿no? Se les echaba más agüita y alcanzaba para más. La verdad que en ese aspecto, pues, me enseñó a ser trabajador, honesto, responsable. Y creo que cuando tú esos valores los aprendes en casa, pues, muy difícilmente se te van a ir de tu vida, ¿no? Después te puedes jugar como todo ser humano, no podemos equivocar. Pero lo tengo muy consciente de dónde provengo, dónde vive hoy mi madrecita, de qué barrio soy. Y la verdad que en este trabajo que te digo, que después ya nace Nacho Ambriz, ¿no? O Ignacio Ambriz, como mucha gente me conoce. Pues ya es otro trabajo, otra vida diferente a la que estás asombrado, donde traes hambre, donde quieres, yo siempre digo, tienes un sueño, que quieres ser futbolista. Yo la tenía, creo, muy claro en ese aspecto. Tan así que cuando mi papá me dio, me exige la escuela, yo le dije, pues, ¿sabes qué? No gastes tu dinero porque yo creo que yo para la escuela. Yo no la, yo no la, y mira, al final creo que no me equivoqué. También soy muy creyente en Dios, ¿no? Soy en esa parte seguidor de Cristo, ¿no? En esa parte del cristianismo que me ha ayudado mucho. He tenido mucha tranquilidad interiormente, ¿no? Después de tener algunos casos difíciles. Pero que hoy, la verdad que, digo, hoy, 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 pues, todo el mundo, digo, por gracias al fútbol que me ha permitido tener una carrera, si no la llamo tan ex, muy así como tú me acabas de decir, ¿no? Que sea un tipo muy mediático, ¿no? Creo que no, siempre fue una carrera bien, pero que tú la... Pero tu trabajo, profe, habla por... Sí, sí. Creo que eres de los pocos que se ha arriesgado y que se ha preparado. Esa es una diferencia muy grande que yo veo a comparación de muchos temas de los pocos, ¿no? Y de dónde vienes, por eso te hago la pregunta. ¿De dónde viene Nacho Ambrillo? Porque muchas veces vemos al entrenador, al futbolista, pero ¿quién está detrás? ¿Cuándo te diste cuenta que el fútbol era parte de tu vida? Fíjate que yo... Yo tengo un amigo de infancia, que Ricardo Espino, le hacemos el cochis, que siempre que hablo con él, me dice, es que tú ya estabas tocado, tú naciste para esto, ¿no? Y digo, sí, porque me equivoqué mucho en muchos momentos de mi carrera como jugador y como que, o sea, que Dios me regresaba al camino y decía, ¿dónde vas, hermano? Si tú lo tuvieras en el fútbol y después, bueno, pues es el que uno también pone mucho de su parte para poder triunfar dentro de mi carrera como jugador. Hoy como entrenador, hoy como entrenador, realmente quien me la correga es Javier Aguirre. Yo quería ser secretario técnico, ¿no? Sí, ligado al fútbol, pero más de oficina, aunque quería yo conocer el tema un poco, pues el cómo tener ese vínculo entre el entrenador, directivos, entrenador, jugador, porque me había gustado, y ¿sabes dónde? Me acuerdo que él lo copió mucho y que hoy es una persona que quiero mucho, Miguel Mejía Barón. Cuando yo llego a selecciones menores, él era el secretario técnico de la selección del señor Bora. Entonces yo vi esa relación en jugador-entrenador y eso, o sea, de aquí soy, ¿no? Pero no soy de ahí. Pero cuando te den potencial en otro lado, eso también es parte ahora de tu chamba con el entrenador, ¿no? Entonces puedes ver un jugador que puede tener mucho potencial para jugar en otra posición. Sí. ¿No? Que a veces somos muy rejeros al cambio. Al cambio, sí. Lo que pasó ahora con el profesorio, en la selección, que nada más que me puso de lateral, entonces no vas viendo la oportunidad. Es que fíjate que, y que lo más chido es que ya empezó a inventar, que normalmente no es crítica, ya empezó a inventar, pero te digo, en esa parte, y luego Javier me la cambia por completo. Cuando me invita a trabajar en selección, yo me dice, a ver, ¿realmente qué querías hacer? Ya le explico lo que te acabo de contar rápido. Sí, sí. Y me dice, yo no te veo. Y yo para eso, no te veo. Yo te veo en la cancha. Y ahí me cambia todo. Y yo, bueno, a Dios gracias, ya son bastantes, me eché ocho años de auxiliar de él. Hoy ya llevo 14 años de entrenador. Entonces, digo, pues es algo que está. Y luego, pues en esa parte de, como dices, ver la función de cada uno. Decir, bueno, este tiene esta posición, pero luego pues tu cabeza empieza a arreglar. Y si lo empiezo a probar, por ejemplo, de lateral, ¿no? Con Vite, cuéntame rápido, que fue aquí. Yo, por ejemplo, en Juárez, que lastimosamente perdemos, ahí donde me dicen que yo invento con Aldo. Pero yo pongo Aldo a trabajar de lateral. Lo platiqué con él, se lo expliqué, pero por una cuestión táctica. Donde él no iba, yo sabía que no era un chico de ida y vuelta. O sea, pero si él entraba a jugar, como a mí me gusta, que lo hice en León con Fernando Navarro, era empezar a quedar superado por medio campo. Que digo, lo logramos, pero al final no ganas el chico. Ya inventó, ¿no? Sí, ya inventó cómo lo metió ahí. Es correcto, sí, sí. Pero eso está padre, por eso estas prácticas son buenas, para que la gente también sepa por qué lo hiciste, ¿no? O sea, hay un fondo detrás, hay una preparación. Sí, sí, sí. O como de repente luego lo dices, es que juega con línea de cinco. Yo no juego con línea de cinco. Simplemente, pues es en la forma de atacar, me gusta hacer una línea de cinco de repente, ¿no? A un lateral convertirlo, es que me ayuda a hacer la línea de tres. O hay veces que es el contención el que se mete para hacer la línea de tres y los laterales adelantarlos. O, por ejemplo, condiciones de repente de Echeve, ¿no? Que si yo quiero al equipo con el lateral derecho, Echeve me queda perfecto para ser un carrilero que me ayuda a abrir la cancha, ¿no? Y después digo, o luego hay veces que juego 2-1-2 y 4-4 arriba. Pero son distintas formaciones. Hay partidos que son complicados y difíciles. Y que de repente a uno de los volantes lo hago regresar para que me ayude a hacer una línea de cinco. Y poder defendernos mejor. Hay veces que las cosas te salen. Sí. Pero siempre yo voy un poco a la discusión que tiene el jugador para entender lo que estamos pretendiendo, ¿no? ¿Qué entrenadores sigues hoy en día, no? Porque en muchos se habla también, en realidad, y se dice, no, es que los entrenadores ya no están actualizados, ¿no? Ya el tuque, o sea, te hicieron los tienen en el olvido que... No, ya no se actualizan. ¿Cómo es el trabajo de un entrenador del día a día? Y también, ¿qué entrenadores marcaron? Ya hablas de Mejabarón, hablas de Guilherme. ¿Qué otros entrenadores pasaron que dices, ok, sí me ayudaron y son parte de lo que soy hoy tu mano? Mira, yo siempre creo que el que tú dices que sabes es cuando no sabes nada, ¿no? Yo creo que es cuando tú estás consciente, digo, ya también por tu edad, por lo que, como bien dices tú, lo que me tocó prepararme en Europa, seguir ciertos entrenadores que me gustan, tener contacto con gente que conozco de mí, le digo, oye, ¿cómo está entrenando fulano? Pues ya que me mandan alguna cosa para poderla yo analizar si es lo que a mí me conviene o lo que yo estoy buscando. O luego muchas veces, hoy ves los partidos Champions y... Bueno, es que simplemente se había loco, ¿no? O sea, ¿qué caballos? Y que me tocó enfrentarlo. Siguiente que me tocó enfrentarlo cuando me fui a Huesca. Me tocó enfrentarlo y tú veías a su equipito que de puros jóvenes y Juan nos reviene. Y hoy no es casualidad. Es un tipo trabajador, un tipo responsable que mira bien el fútbol. Y después, si tú ves la cantidad de buenos entrenadores que tuvo, pues siempre vas... Ahora sí que lo vas echando a la bolsita de la sabiduría, ¿no? Y unos que son hasta rivales, ¿no? No, sí. Como Guardiola y Mou, ¿no? Sí, sí, sí. Cosas totalmente... Diferentes, diferentes. O tuvo Ancelotti, ¿no? Entonces, todas esas cosas que la verdad que hoy es aplaudible lo que acaba de ser una liga muy complicada, muy difícil. Entonces, digo, sí me gustan. Digo, mi referente es en Mico, pues yo creo que Miguel me ayudó mucho en ese aspecto de ver. Después el profe Manolo. Después tuve dos argentinos que también me gustaron la forma que uno fue el profe César Luis Menotti. Y el otro, Roberto Marcos Apuinti, que me enseñaron muchas cosas que son a los que más recuerdo. Y después en la parte que a mí me toca de entrenador, Pulavac, me encanta lo que hace Guardiola. Me encanta lo que hace Klopp, me encanta lo que hace que tuve la fortuna de cuando sube con Javier de Vena a Mery. Cómo trabajan sus equipos, cómo trabajan sus equipos. Siempre me va a llamar la atención, que soy bien sincero, cuando veo propuestas de los entranos, cómo me gusta la posición de la pelota de salir jugando. Lo otro, yo digo, que nunca está descartado, ¿no? Si no, voy muchas veces y me dicen, ¿cómo quisieras que jugara a tu equipo? Claro, atacar como Guardiola esos y defender como el Cholo Simeone, porque defiende súper bien. Si los pudieras mezclar. Mezclarlo, ¿no? Y luego buscas, buscas intentar mezclar, que no me hagan tantos goles. O sea, mientras tú no te hagan los goles y tú tienes posibilidad de hacer goles, tú lo haces, buscas un equilibrio. Y luego la otra parte donde lo busco, ¿no? Hay veces que tengo auxiliares que son más o menos de mi edad. Y luego hoy tengo dos auxiliares jóvenes que están con otra idea y ellos me ayudan a retroalimentarme en su forma de pensar que ellos lo buscan. ¿Cómo sienten el fútbol mejor que no? Justo eso te iba a preguntar. Traes a Luis Pérez y traes a Nero Martínez, que es un gran amigo mío. Traen los jugadores. Sí, sí, sí. ¿Cómo ellos potencian tu estilo de juego? ¿Y cómo definen al Chambri su estilo de juego? ¿Cómo sería el hambri-sismo? ¿No? La nachoneta, ¿no? Que se le llama. Yo creo que al final eso te contesto. La segunda es más de lo que piensa la gente, ¿no? Si tú recuerdas, a mí me catalogan mucho que eso que era muy defensivo, que no sé qué. Siempre me ha gustado el orden. Porque al final yo creo que cuando tú sin orden en la vida no vas para ningún lado. Vas a la deriva. Siempre que siempre tengo tres cosas o cuatro cosas que yo decía. Orden, porque hay que tener orden en la intención. Porque en la vida también tienes que ser intenso para salir adelante y más cuando vienes de un barrio o de donde vengas. Me gusta que mi equipo se divierta con la pelota porque también la vida es para divertirte un poco dentro de todo eso. Y luego algo que siempre tengo y que siempre me digo, a lo mejor porque lo aprendí en la casa, nunca perder el piso. Siempre ser humilde, siempre ser trabajador, siempre ser honesto, responsable. Creo que esa es parte de mi ciencia, ¿no? Después me dice, ¿cómo me gusta? Hoy hay veces que en casa te lo juro, me decía, ¿por qué me obsesionaba tanto por la posición de la pelota? Y no, cuando yo era tirapada flechas, pateaba a todo el mundo, ¿no? Y golpeaba y esto. Y hoy te lo juro, ha sido, pero sí he creído en palabras que he escuchado en paz y descanse, como el señor Don Luis Arrón, dueño del balón, dueño del partido. O, por ejemplo, el señor Menotti, el fútbol empieza cuando usted me la da y yo se la regreso. O sea, y entonces, y me tocó también decir que la pelota ruede siempre a favor tuyo. Entonces, en esa parte de la esencia, o como Pep dice, yo todos los días entreno con la pelota y no mi equipo, no me sufro cuando no tienen la pelota. Entonces dices, pues, ¿cómo a través de la...? Y que al final, ¿cómo se juega el fútbol? Con la pelota, ¿no? Con la pelota, sí, además. Entonces, es bonito, ¿no? Sí, exactamente. El tope del balón, la velocidad, ¿no? Y eso, pues, bueno, ¿qué te lo da? Pues el que con esta parte mía de entender el fútbol, lo de sentirlo, me ha dado la oportunidad de ser campeón con tres equipos diferentes. Hoy tengo un sueño de volver, de cumplirlo aquí, como siempre que voy, que he perdido finales por lo arriesgado que de repente soy en esa parte, ¿no? Y después, pues, bueno, yo siempre creo que lo más bonito en la vida y en el fútbol es que se aprende más del fracaso que del acierto. Entonces, en esa parte, digo, yo siento que ese de ponerme un... Mejor que lo pongan ustedes, que son los que ven y analizan o critican esa parte. Y tú, como hablas de tu trayectoria, fuiste campeón con América, no es sencillo ir a una media internacional. Sí. Con León, con Toluca, en un año llegaste a la final. Sí. No es sencillo, ¿no? El Santos te buscó antes. Recuerdo que justo antes de que llegaras a Toluca, estabas muy cerca. Sí. ¿Qué ves en este Santos? ¿Qué viste en este Santos para decir, ahora sí, me rifo, me aviento el reto? Mira, te contesto la primera de ese acercamiento. Justamente ellos, digo, ya había habido esos acercamientos, pero la que más se veía era esta, no esta, la que pasó. Cuando me busca Dante, me busca a Bravo, que se sientan conmigo, que fue en Madrid, yo tenía dos días de acabar de salir de Huesca. Mi cabeza, no tenía cabeza, no tenía cabeza, no tenía pies, yo lo único que es que me quedo en Europa a ver entrenamientos, a ver partidos, que ese era más lo que yo buscaba. Digo, tenía yo dos días, me acuerdo que hasta Bravo dice, ¿no te interesa nuestro proyecto? Le dije, Bravo, es que no es que no me interese, no tengo cabeza. No me daría pena decirte, sí, vámonos, y al mes diga, ¿qué hago? O sea, no tenía, no tenía, o sea, no sentía el gusto, porque a lo mejor sentía el gusto de quedarme, porque después dicen, bueno, ¿por qué llego? Después es cierto, yo me vengo a México, porque a ponerme una prótesis en mi rodilla, que era lo que venía. Por ahí me dicen, oye, tu lugar quiere hablar contigo, pero ya después casi de 20, 25 días que había pasado todo, casi un mes, ya más tranquilo. Entonces digo, tengo ese reto. Después, ahora que se presenta, yo sentía que era, fíjate que con mi cuerpo técnico siempre hacemos, escogemos tres equipos. Dentro de mi forma de ver el fútbol, las plantillas, cuál era, y uno de los tres, tres es que pues era Santos, aparte, y es la cuarta vez que me buscaron. Esto ya no es normal, ¿no? O sea, no era algo normal, o sea, yo te creo mucho en Dios, dije, algo está pasando, algo hay, algo tiene que ver. La verdad que después, tú no me vas a dejarlo mentir, era bien recibido por la afición, o sea, como que todo se juntaba para que... Aquí había memes de que, ¿qué hace Nacho Marís en Galerías Raguna? Haciendo la alusión a que él antes tuviera. Sí, sí, sí. Y lo vi, ¿eh? Es como que sugiriendo al club. Sí, sí, sí. Tráiganlo, por favor. Entonces, te digo, en esa parte, pues yo también dije, pues por algo, por algo Dios quiere que yo vaya a trabajar ahí, la verdad que ni lo dudé, luego es bien cierto que analizas una columna virtual, muchos jóvenes, donde sí no te mentiría que no sabía, o sí, digo, no como hoy que estoy dentro del club, que lo vivo, lo bien trabajado que está la cantera. De verdad te lo digo. Yo cuando veo, no me... Ver tanto canterano bueno que tenía... ¿Este mano lo vio también? Sí. Dije, yo creo que esta parte hay que seguirla explotando, ¿no? Y yo siempre, y si te das cuenta, lo primero es decir, yo felicito a todos los que trabajan en Fuerzas Básicas porque la cantera está muy buena, te entienden todo. Y hoy por hoy, a mí cuando me dicen, oye, pues sí, porque son los que están corriendo, están luchando, están haciendo, que lastimosamente no nos alcanzó para podernos meter a un play-in de perdida, aunque siempre estuvo, muchas veces lo vimos cerca, pero realmente los equipos de arriba no perdían tampoco. No, y llegaste a un vestidor que estaba calentado, no lo olvido, lo mencionaste. Me quise preguntarte cuál es el secreto, cómo lo hiciste, ¿no? Cómo llegas a un vestidor así, cómo cambias el chip. Porque sí, o sea, obviamente hay mucho trabajo para hacer, dices, no alcanzo esta vez, pero a veces vas a trabajar en ello, pero cómo cambias el chip inmediato, porque es un equipo que venía de varios entrenadores que no pasaba mucho, ¿no? Mira, yo creo que al final un poco en esa parte, que parezco duro, porque no, no, es bien enojón, en esto, en casa de mí, ya quita esa cara de puño, estás enojado, y es, es, me meto mucho en lo que, en la parte humana, en lo que yo te topo y siento hoy, digo, las, las que yo le llamo, las, esas fibras sensibles que tenemos todos, ¿no? Primero, como te digo, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? Ellos son igual que yo, muchos, ¿no? Como yo les digo, con todo respeto, del 100%, el 95%, el 98.8%, venimos de barras, ¿no? Y es, y es la verdad, no te voy a mentir. Entonces digo, ya se les olvidó de dónde vienen, ya no tienen hambre, ya no quieren pelear por algo que algún día tuvieron un sueño que hoy están cumpliendo. ¿No? Entonces trato a través de eso irme les metiendo en la parte más humana. No me meto en lo futbolístico, ¿no? Ya en lo futbolístico, digo, en la cancha, ahí lo digo, ya lo vas corrigiendo. Pero, digo, pero entonces ya, ya no hay nada. Yo, digo, después digo, el estómago ya se llenó. Ya no hay nadie, porque ya está asegurado el futuro de tuyo, el de tus hijos, el de, ya. O sea, de repente se distorsiona. Se nos distorsiona. ¿Por qué? Porque, y no te lo voy a mentir, lo intermán es que yo uso una burbuja. Entonces digo, entonces, o sea, ya esa burbuja, ya, 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 ya fue el tope o hay algo más. Entonces ahí es donde me empiezo a trabajar, empiezo a trabajar individualmente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y luego en lo colectivamente me recuerdo mucho el gol que Santi quiere despejar, le pega a Bruneta y pum, yo dije, no, 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 aquí hay algo que ya no es normal. ¿Sí me entiendes? Sí, porque aparte cuando a veces le hacen todos así, pum, va. Dije, no, 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 se los comenté, dije, yo creo que eso, a eso a mí me llamó mucho la atención. Le dije, no pueden, o sea, por más que estés caído, todo mundo te esté pateando, todo mundo, digo, donde te den chance de respirar, ahí tienes que levantarte, ¿no? Digo, oye, ¿cuál es el clásico? Le digo, siempre un perrito de la calle, tírale un, tira un pellejo de, un pellejo, un pedecito de carne y va, verás cómo va y con el que sea, se pelea para comérselo, le digo, entonces no pueden. La parte de futbolista, pues fui convenciéndoles de que, si acaba, vamos a ver, ya el torneo está terminado, disfruten jugar al fútbol, el fútbol es para divertirse. Después, cuando no tengamos la pelota, pues seamos serios para recuperarla, empezar a tener orden, empezar a, ni poco a poquito los firres, yo creo que recuperando la parte mental, la verdad, yo te digo, tuvimos esa buena rachita y que hoy todavía quedan seis puntos que vamos a ir por ellos para, no lo mismo, cada vez con 15, con 11 puntos, que nos ayudaría mucho en confianza y todo, pero yo el equipo hoy lo veo un poquito más, y que yo creo, si me pongo quisquilloso y eso, no los vi tanto disfrutar el día de Mecax, los vi así como amarrados, como que la obligación ahora sí de ganar y eso, entonces creo que ahí, y si te das cuenta, pues fueron dos errores, que si yo reviso los goles que nos hicieron, salvo, salvo Pumas, que era como que en unos días y métete ya la vez, o sea, después fueron muchos errorcitos que nos costaron, que el perder, o que nos empataron, o cosas que suceden dentro del fútbol, pero yo el equipo hoy lo veo más relajado, más tranquilo, un poquito sí dolido por la pequeña ilusión que pensábamos que nos podíamos meter. Sí, ya metiéndote, ya sabes que la historia puede cambiar. Sí, es correcto. Pero pues bueno, toca reconstruir, toca, como dices, hay una columna vertebral bastante buena, jóvenes con hambre, jóvenes también que tienen esta experiencia europea, como es Santiago, que viene de la Premier League, o sea, si bien no jugó tantos minutos, pues tener ahí el roce futbolístico y aprender de los mejores, tú lo has de ver en los entrenamientos, tienen ellos que podrían aprender chavos que pueden seguir exportando, regresando, porque también a ellos se le critica mucho al que regresa a México, ¿no? Yo creo que no, o sea, entiendo que más quisiéramos que todos los que se van estuvieran de titulares, pero la realidad dice que no, entonces dice, pues no juego, sí entreno, no juego, hay una oportunidad de avisarme a México para ser titular, tener minutos. Entonces, tienes que regresar de alguna u otra forma, no así como tipos, Axel, ¿tú crees que tú a Axel le vas a decir, regrésate, vas titular? Pues claro que no, o Chuqui que ha sido mucho tiempo titular, o sea, en esa, y hoy, bueno, también creo que me entero por ahí que Corjito Sánchez parece que no le gustó, no sé qué, pero bueno, ahí dices, bueno, ¿dónde me quedo? Me regreso y voy a jugar, tengo que regresar dentro de todo, ¿qué más padre sería que todos fuéramos, que todos los que se van fueran titulares? Volviendo a este tema de la columna vertebral, de los jóvenes con hambre, ¿qué te hace falta en este equipo? ¿Cómo lo vas a potenciar? ¿Habrá refuerzos para el Santu Larino? Sí, digo, tienen pláticas con Dante, con Bral un poquito así por encima, ¿no? Yo creo que en esta semana, después de este partido ya nos sentaremos bien, el club, si algo así siempre se caracteriza por traer buenos de afuera, que después también ese periodo de adaptación de seis meses todo el mundo lo necesita, y después en esa parte es, digo, sentarnos, ver qué hay, luego tú mejor que nadie lo sabes, es un club que vende, que por ahí tú dices, bueno, ya lo tengo armado, ching, ¿qué crees? Entonces, se va este, pero bueno, yo siempre como, y me has escuchado, y lo hablo con Braulio, decir, bueno, si se va este es porque ya tenemos otro, o sea, en ese momento yo voy un poco a campitos, cuando aquí pito lo mene, cuando ya van creo que tres, cuatro jornadas, se va, y ahora quién, después, bueno, aparece Cheve, ¿no? Sí, claro, sí, bueno, pues ya apareció, pero en su momento, en su momento decías, ¿dónde está? ¿ya hay un hueco ahí? O luego viene, se pasa, lo dejaron, y boom, ahí hay otro hueco, ¿no? Aunque está Ucejo, está Santi, y aparece Fano, entonces, pero si los ves, son muy jóvenes. Pero son jugadores que tampoco puedes elevar tanto, o sea, metió gol, Fano contra la América. ¿Cómo mantienes esa humildad, no? Como, de repente, pues hay jugadores que se pierden, y muchas veces les ponemos los mismos de fuera, más una vara muy alta, como que ya le ponemos la responsabilidad directa a un chavo. Sí, ¿no? Oye, las críticas, pues espérate, tranquilo, también necesitas meter un poco respaldado, ¿no? O por hoy, yo digo, a todos nos hablamos de Jordan, porque Jordan va creciendo poco a poco, o le empieza a sentir que la carga del equipo la lleva, pero después es, como le digo, tranquilo, 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 nos quedamos locos. No, esto, bueno, hoy es simplemente terminar bien el torneo, y después tenemos que ir a una pretemporada, pero muy buena, porque en el otro torneo, yo exigiéndome conmigo mismo, a este equipo lo tengo que tener en la parte de arriba, pegándolo de arriba. Como dices, tal vez no es el momento, por ejemplo, de Jordan de salir, pero, por ejemplo, tú estuviste del otro lado, el entrenador de equipos que compran, luego llegan por los jugadores y ponen una oferta, no sé, que al jugador le resuma en la cabeza. ¿Cómo hablas tú con el jugador? ¿Cuándo tú crees que vale la pena retenerlos y cuándo vale la pena ya dejarlos? Sí, mira, y si tú me hablaras que van para Europa, te dirías, vámonos, ¿no? Sí, porque ahí digo, pero para salir en el mercado micano, te voy a hacer dos nombres, Fano y Jordan. Yo creo que hay momentos en que hay que hablar con decir, calma, un año más, para que tú termines un poco de crecer, de entender, ¿no? Porque luego, pues, la gente que te compra químico, no vas de promesa, vas de solución. Y yo te quería preguntar, ¿qué ves en Santos? O sea, ¿qué vería un jugador que va a llegar a Santos como diferenciador a otros equipos? Y te haga convencerte de venir aquí, ¿o es un defecto de quedarte aquí, de no salir a otro club? Mira, primero empezando por el club. Es una, es el primer mundo. Y lo he dicho, y mira que he trabajado en Europa. Esto, esta instalación, estás todo. El club te ofrece todo lo que es en la parte futbolística, lo que tiene que tener un jugador. Desayunas, comes aquí. Le falta la casa, creo que la ocupan los chicos, ¿no? Es una primera, quiere decir, yo me sé desde aquí. Después la siguiente, creo que es un equipo que siempre compite para estar arriba, compite por títulos. Hoy no se ha dado en los últimos tiempos. El que realmente es una ciudad donde tienes que meterte, no hay distracciones, no hay algo que digas, pues me inquieta, simplemente me voy a dedicar al fútbol. Y por eso también entiendo que las fuerzas vueltas sobresalen porque se dedican realmente a lo que es. Y esa parte, pues diría, eso es lo que al que viene se le ofrece. Y al que está y lo vive todos los días, pues dice, yo de aquí no me quiero ir, yo aquí me quedo, estoy perfecto. Pero te reitero, yo todo esto es a través del hambre que tú quieres, a través de los retos que tú tengas personalmente. Y creo que Santos te ofrece muchas cosas. Tú eres un hombre de procesos. ¿En qué etapa verás a Santos la próxima temporada? ¿En qué etapa del proceso? Porque obviamente ahorita vas a reconstruir, vas a... Seguramente saldrán jugadores, vendrán jugadores. ¿Cómo se va a ver a Santos la próxima temporada según lo que tú tienes proyectado? Pero fíjate, mira, dentro de todo esto, hoy este torneo que nos ilusionamos un poco de poder saber que podíamos entrar. Pero cuando yo me vuelvo frío y el momento es que me vuelvo muy frío y lo veo, dije, hoy al menos la cama la empiezo a atender mejor. Porque ya no van a ser un mes de trabajo, van a ser tres meses de trabajo. Y eso a mí me adelanta muchas cosas. Entonces tengo después un mes de pretemporada, entonces estoy hablando de cuatro meses. Cuatro meses que el equipo ya entendió muchos mecanismos que a mí me gustan, que los reforzaré en la pretemporada. Entonces para mí, si yo el día de mañana vienen tres, cuatro, cinco, es más fácil que ellos se adapten a lo que yo quiero. Que no es ese llegar de cero. Si en un mes le voy a cambiar la cara, pues me va a ser difícil. Como tú dices, yo soy de procesos. Entonces yo ya tengo un colchón. Yo ya tengo una cama que casi estoy terminando de arreglar. Me va a faltar una almohada, esto, lo otro, pero sé que no van a ser, te reitero, y te lo puedo asegurar, no van a ser más de cuatro refuerzos o cinco refuerzos, pero que esos, pues de alguna u otra forma me va a ser más fácil, porque yo me siento con ellos, con imágenes, a ver, mira, yo pretendo esto, y seguramente yo ya veré las condiciones que él tiene, decir, mira, esto necesito de ti. Y tienes un tiempo ya establecido, y los refuerzos tienen que llegar antes de tal fecha, porque si no, ya empezando el torneo, es que luego la ventana no se sabría ni cuándo cierra. ¿Qué más te gustaría que te llegaran cuando empieza la pretemporada, que sería lo ideal, ¿no? Porque dices, bueno, ya vamos con el carro completo, pero también entender que a lo mejor el que te gusta está todavía jugando liguilla, o hay posibilidades de que venga y no se pueda, no se pueda. Pero, tío, yo creo que conociendo un poco esa parte de cómo le quiero llegar al jugador, digo, si me llega faltando una semana, pero te llega uno, no te llegan diez, pues te diré que es mucho más fácil a él adaptarlo a lo que tú quieres, ¿no? Y acá entrenos, profe. ¿Ya tienes tu carta para Santos Clos? Pues, mira, independiente. ¿Ya sabes qué posiciones, qué jugadores ya te...? Sí me gustaría, digo, al final tienes unos en la cabeza, y dices, bueno, pero también creo que aquí lo más padre que me lo enseñó Europa, no es lo que yo quiera, que te ofrece también el club, ¿no? Digo, porque hay momentos en que yo digo, a ver, necesito un lateral, por decirte algo, necesito un lateral derecho. Sí, pero a lo mejor yo en mi cabeza tengo uno, pero el club me dice, mira, Nacho, por los estudios que hacemos, tenemos estos tres que es A, B y C, los tres también estudiados que nos pueden... Ah, bueno, perfecto, vale, vámonos. ¿No? Porque luego se ha hablado que yo hago gastar, que no sé qué, yo pongo nombres después y... Claro, la carta, si está abierta la carta... Muy bien, me dicen, la carta, ah, bueno, pues aquí está la carta, ¿no? Y también entiendo que va a haber momentos que me dan, pues tu carta, tin, 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 ahí estoy. Pues, bueno, déjame estudiarlos, ¿no? Para saber dónde le saco su mejor rendimiento a todos, que es una parte de mi trabajo, sacarle rendimientos a todos, como me dicen, hay veces que en su posición no, y hay veces que no en su posición, ¿no? Búscale otro lugar donde me pueda ayudar. Son dudas, obviamente, que la afición en general de Santos, que ya la vas conociendo, es una afición muy exigente, muy noble, pero hay un principio que no van a dejar mentir, es una afición que si te partes la mano del campo... Sí. Te va a respaldar, aunque pierdas, ¿eh? Yo creo que las formas, como dice el himno, que no sude la camiseta, lo queremos fuera. Sí. ¿No? Y con esas mismas palabras llegaste tú, ¿eh? Sí. Que no corras. Sí, porque al final, hoy dime, el fútbol se juega con la pelota, pero si no corres, si tú no... ¿Cómo tú quieres que tu afición te ayude? Tiene que haber actitud dentro de la cancha. O decir, y cuando juegas mal, pues dice, oye, le estamos quedando mal a nuestra afición, porque la afición va, trabaja, busca cómo venir al estadio, cómo venirse con la esposa, con los hijos, ¿no? Y que tú no veas nada reflejado de la cancha, pues sí. ¿Cómo conectas ahí con la afición? ¿Cómo conectas? ¿Cómo le quieres decir de la noche a la mañana? Apóyeme. Pues sí, pero yo no te he apoyado, yo no veo nada. Entonces, en esa ahí, digo, y han sido enseñanzas de dos, no, digo, de Miguel que decía que éramos unos simples y afortunados jugadores de fútbol, pero que en la cancha tú tienes que dejar todo si tú querías que la gente te aplaudiera. El otro fue el señor Menotti que decía que éramos generadores de alegrías y de tristezas de nuestras aficiones, pero que cuando tú te raspabas el círculo, que el círculo que sangraba, que la gente iba a venir a aplaudirte, porque veía transmitido algo, ¿no? Entonces, si tú después ves un documental de Mourinho cuando ya está en el oporto y habla de eso, ¿cómo entonces? Yo digo, trato de identificar cómo es la afición, como tú dices, es exigente, y sí es exigente, pero como bien dices, si tú adentro das lo mejor de ti y por ahí no te alcanzó, te ganaron, te rotiste la cara, te rajaste la ceja y, hermano, unas grapas y para adentro no te salgas, ¿no? O sea, y eso... Se hace toda la diferencia, ¿no? La conexión sigue ahí. Y creo que no se ayuda, me traigo, creo que ha habido, ¿no? O sea, hay nada... Sí, obviamente la gente se molesta. Sí, normal. Se molesta, pero si... A veces, pero... Sí, sí, sí. Te quedas con ese sabor de que pudiste haber ganado. Sí. Y que, pues obviamente, con el trabajo y con lo que platicamos ahora y este tipo de cosas que la gente a veces no sabe dentro del vestido. Sí, digo, me ha tocado, y no te creas, y después yo... Y siempre le digo a los muchachos, cuando todos empezamos a salir a dar espectáculo por la gente, hay que correr, hay que meter, hay que luchar, te perdono que te equivoques, no te perdono que te pares, no te puedes parar, no, no, O sea, a mí al final, el barrio me enseñó a no rajarme nada y a no tenerle miedo a nada, ¿no? Después, como ser humanos, te puedes equivocar, seguramente nos vamos a equivocar, pero eso, yo creo que me da... Y sí lo digo abiertamente, que la gente esté tranquila, que el equipo siempre va a dar la cara defendiendo los colores y un escudo que merece mucho respeto. De hecho, para terminar, te hice una pregunta, bueno, dos preguntas, si pudieras viajar al pasado, a cualquier momento de tu vida, ya sea a cambiar algo o a darte un consejo, ¿qué harías? Pues yo creo que poder y que algo siempre que me achaco, siempre lo digo, hay que disfrutar y muchas ocasiones yo no disfruté, ¿no? Y rápido me lo hiciste recordar, yo jugué un mundial, pero yo siento que no lo disfruté, que yo sea así, yo hubiera tenido la posibilidad de ver jugador otro mundial, seguramente hubiera rendido a un nivel mucho más grande del que pude, del que hice, aparte de que era capitán, aparte, pero yo siento que en esa parte y hay momentos y me recuerdo otro detallito que me tocó, me tocó ser campeón con América en la Champions y me acuerdo que Polo Aguilar va y me abraza, me dice, tú, tú nos dices siempre que disfrutemos y tú, ¿por qué no? Si ser campeón no es todos los días. Entonces, como que me dices, ¿qué me podría decir? Y yo de verdad todos los días vengo a disfrutarlo, no pelearme con nada porque de repente soy medio peleón, medio enojón en muchas cosas. Yo dije, no, aparte... ¿Cómo se nota? ¿Profería eso? No, digo, digo, hay veces que soy muy tranquilo, pero hay veces que digo, no, 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 no me las guardo, no me toquen, pero porque me gusta competir, porque me gusta saber que muchas veces tú como entrenador transmites muchas cosas, ¿no? Y que te tienen bajo la lupa, pero digo, hoy también dije, no, lo voy a disfrutar, lo voy a decir, es como cuando te compras unos zapatos, te los compras, no te los pones, porque te los compras, ¿no? Para que no se rayen, o no los vaya yo. A raspar. A raspar, pero yo creo que es eso, lo que algo me ha de RQ me ha de eso, que muchas veces no lo he disfrutado. La última, ¿Cómo quisieras que se te recordaran en el fútbol mexicano o en el fútbol mundial? O sea, ya en muchos años, ¿cómo le gustaría a Chambriza recordar? Yo creo que independientemente es simplemente un hombre responsable, un hombre trabajador, un hombre que, pues que su vida fue el fútbol realmente y que siempre di lo mejor de mí para que las cosas salieran bien, pero creo que también ante los fracasos, un hombre que siempre, nunca se dio por vencido, siempre buscó, dice que que la capacidad del hombre se ve de las veces que se ha levantado a través de los fracasos, ¿no? Entonces, creo que me considero dentro de esa parte o de ese gremio que cada vez que tropieza pareciera que todo está, se acaba y siempre saco esas fuerzas internas que tengo, esa que me reto a mí mismo para salir adelante. Después, que si fui un maestro, que si tengo un estilo, que si lo tengo, creo que eso lo dirá la gente, pero creo que en esa parte de ser un hombre trabajador, honesto, responsable, seguramente mucha gente lo dirá. Muchas gracias. Te he pedido un mensaje para la afección, pero creo que defines en tu persona lo que yo creo que cualquier garraro quisiera escuchar. Bueno, vamos a darle. Vamos a darle, eso tenlo por seguro. De darle, siempre le vamos a dar para adelante. La vida es, dicen que es una ya que vivirla en su plenitud y mañana, quién sabe. El hoy es el que cuenta, pero cuando hay sueños y ilusiones, creo que tienes que irlos construyendo cada día. ¿Cuál es tu más grande sueño? Ser campeón con Santos. Gracias. Verás que sí, se va a hacer. Gracias. Gracias. muchas gracias. Esto fue el podcast Guerrero. Coraje y corazón que florezcan en el desierto. Gracias.